sígame no 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 tenían que volar no tenían que irse por el suelo no están muriendo todos era por el suelo hermanos ositos ositos cuantos siguen vivos ositos muy buenas muy buenas solamente para informar de que este vídeo fue grabado en facebook gaming si te gusta por favor compártelo con tus amigos reviente ese botón de like y disfruta el vídeo con todo ok voy a ver dónde está el mapa todavía no salten vale yo les digo para dónde vamos a caer nosotros en people en pipeline ok vamos a ir a pipeline todos todos vayan a pipeline si ven a alguien que no trae operaciones especiales no duden en disparar cúbranse como el squad ahí nos vemos ah pues escuchan que tonto vamos 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 todos pipeline todos pipeline se agarran armas y alguien si alguien ven que ocupa balas denle apóyense porque necesitamos apoyo todos aquí vamos todos toda la bandera ok let's go necesitamos conseguir fusiles de asalto todos los que lleven acá llévense mira ahorita todos los que vienen acá vamos a hacer filas de formación para que nos puedan defender vamos al túnel no se muevan de aquí de la vía de la vía de la vía después de esta caja de mediquit nadie se mueve aquí aquí nos quedamos a ver cuántos somos yo soy el que está hasta el frente espérate 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 los que tengan acá 47 pónganse atrás de mí o un fusil que sientan que es bueno para disparar de lejos o mediana distancia pónganse atrás de mí ahora por favor todos los que no tengan fusil de vayan hacia atrás no sé no se peguen estos son los que tienen fusil los que no tienen fusil no se pongan en esta fila no pero te vete ahora los que tienen escopeta o armas de corta distancia pongan así pónganse aquí en esta fila pónganse en frente de mí ok los que tienen armas de corta distancia se pueden no bailar para para ver cómo fila de corta síganme y los que tienen fusil vayan atrás de nosotros y atrás los de fusil para que puedan tirar de lejos y nosotros rusher vamos a atacar base lanzamiento después nos movemos a a estación de autobuses siguen metodos acuérdense una sardina recuerden no pasar a los que tengan corta los que tengan corta siempre déjenlos rusher y los que tengan larga apóyanos desde atrás o sea acercándose pero desde atrás hay un drop vamos con el drop ya lo agarraron ya lo agarraron vamos a pelear preparados si no ven escapatoria vámonos a base de lanzamiento ok parece que no nadie me vino a base de lanzamiento nos apoderamos de base de lanzamiento y lo podemos lo tiene a fondo eh con cuidado nada más recuerden que si ven un skin apóyanse con su squad acá hay un ak 47 en en la casa del medio azul para que la pueda agarrar no me voy a ver no es cierto we me bugeé porque se bugea we no puede ser no puede salir no puede salir porque se me bugea dame esa granada me la dame la dame la dame la dame la dame la dame mátame dale 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 bueno 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 ahí está gracias wey nombre wey agarren cover si no pueden dismalen helicóptero no kathryn donde fue kathryn ojo acá ayuda mate uno let's go buena 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 sigamos apóyennos por favor todos al molino al molino de granja está corriendo está corriendo este nosotros bien 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 buena 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 seguimos seguimos vienen todos los de vuelos a ver vamos a esperar a que lleguen nos vamos a mover son 300 metros hacia la derecha vamos a bordear por esta zona escuchenme soy el que está en esta puerta nadie se ponga en esta puerta conmigo nadie se ponga en esta puerta conmigo vamos a vamos a bordear toda esta zona ok pero espérenme viene gente espérense hay uno ya tirado venga 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 que entren que entren que entren hay que darles cosas si les piden cosas denle riven aquí hay un tirado aquí hay un tirado por favor rivenlo wey tiene equipo tiene equipo tiene equipo aquí hay un tirado rivenlo por favor no salgan no salgan espérense espérense ya ese lado está ocupado no salgan no salgan no salgan no salgan no salgan no salgan vamos a subir hasta la cima del molino escuchenme bien todos vengan a la cima del molino y vamos a volar ok lo que vamos a hacer es volar desde acá arriba hacia la zona de granja hacia el gordito hacia el círculo y vamos a bordear por toda esa zona siguenme bien 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 por esas casas bien obviamente no dejen que les pegue la zona pero estamos bordeando ok no 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 tenían que volar eh no tenían que irse por el suelo no están muriendo todos era por el suelo hermanos osea vaya a volar y así desde la cima de bordeo si tenemos que entrar frente tenemos que entrar frente vale los que tengan francotiradores tírenle bien 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 no tengo vida si tienes vida dame bien 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 Me tiraron Dale, dale, conejito, dale, conejito Bien, conejito Bien, ahí, conejito Conejito, ¿dónde vas, conejito? Grande, conejito No tengo curaciones, güey No, allí Buen médico, buen médico, buen médico Conejito, Katheryn No, la zona, la zona, muérense, muérense No, Katheryn No, perdónenme Chale ¿Cuántos osos siguen vivos? Ositos, ¿cuántos siguen vivos? ¡Ositos! ¡Ositos! ¿Cuántos siguen vivos, ositos? ¡No! ¡Ositos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si pueden ver, abran el mapa Ven la colina de donde vino la zona Ven de donde vino la zona Eh, de donde vino la zona donde estábamos todos Vengan a esa colina Si me ven Ok Aliado, ¿eres tú? ¿Eres tú, amigo? No, es un chapulín No Estoy bien muerto Morir con honor antes de que me capturen, ¿no? ¿No sos? Morir con honor antes de que me capturen, ¿no? ¿No sos? Uy, ahora no se dio yo Acá de caer otro líder ¡Venga! ¡Ganamos eso! ¡Let's go! ¡No! Oso, ¿a quién te estaba teniendo con el Artic, verdad? No, yo no traía Artic. Me hicieron Sandwich y me llegaba la gente de Bunny. Ah, sí, ¿me viste? Eras tú. Yo me morí con la gente de el Oso, un deschonque ahí.